En verdad hay mucha información hoy y luego se nos va el tiempo. Vámonos con Aurea Zapata, la exmujer de, exesposa de Patricio Cabezut, que ayer nos sorprendió. Mira, hay tanta felicidad que había y terminó todo, bueno, en el infierno. Fíjense que Aurea Zapata subió un video en donde expresa mucho miedo porque resulta que tras todos los pleitos que ha habido entre ella y Patricio Cabezut, exesposo y papá de sus hijas, y tras esta batalla que hay por las niñas, es que porque es que él no me da manutención, pero es que yo no tengo trabajo y no me dejas verlas. Pues ayer un juez, tengo entendido de lo penal, mandó a que forzaran la visita o que tiraran las puertas, las cerraduras, todo, para que las niñas estuvieran con el juez y así Patricio poderlas ver. Entonces ahora explotó en llanto, en miedo, y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar, por favor. Hola, yo soy Aurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. El motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él, sin importarle sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad. Tememos por una sustracción de parte de mi exesposo o del mismo juez del 26, que separe a las niñas de su mamá de mí, que he estado pendiente de ellas. Señor juez, ¿cómo es posible que a usted le importen más unas visitas y convivencias que la obligación de un padre con todo lo que tiene, alimenticio, en la escuela, sus servicios? ¿Por qué no se ha fijado en eso, señor juez? También se le ha avisado que el señor tiene varias demandas, está vinculado a proceso. Nos vamos a juicio, el señor es un generador de la historia, no sabe o le enteras a las niñas y a mí, señor juez. Hago este video porque responsabilizo al juez del 26 de lo familiar de la Ciudad de México, el maestro Platas, a mi exesposo, familiares y amigos cercanos de mi exesposo. Si algo nos pasa, a mis niñas y a mí, tenemos mucho miedo, no hemos podido salir, no podemos seguir viviendo así, les pido a las autoridades, señor presidente, a los magistrados que nos ayuden. Temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad. Mis niñas tienen mucho miedo, no podemos seguir viviendo así. Yo me atreví a ir a denunciarlo a la delegación Benito Juárez. Yo fui el 20 de noviembre del 2021. Yo soy la víctima y mis hijas son unas víctimas indirectas y directas en otras denuncias. No es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar. Ayúdenos, por favor, tengo mucho miedo de salir. No podemos seguir así. El juez del 26 no ha actuado correctamente. Está parci... Bueno, pues ha estado de zapata, pero es que por otro lado, Patricio Cabezú llegó a demostrar pagos de que sí cumple. Lo que pasa es que él ahorita está pasando una racha complicada. Te digo, y no estoy del lado de ninguna de las dos partes. Al final del día que se haga justicia, aquí lo que importa es que las niñas estén bien. Aquí la cosa es que él llegó a mostrar y comprobar este tipo de información. Pero creo que a ella no se le hacía suficiente ese dinero. Pero a ver, hay que recordar, cuando una pareja se divorcia, el papá tiene obligaciones con los hijos, pero con los hijos, no con las exesposas. Te digo, o sea, aquí lo que me acuerdo que Patricio decía era que esta mujer pedía, bueno, Aurea, que yo la aprecio y la quiero, ¿eh? No es nada personal, en verdad, contra. Yo no sé, yo nada más hago una retroalimentación de lo que ha pasado. Pero él llegó a comprobar que se hacía pagos, que si la cantidad no era suficiente, bueno, pues es que él no está ni siquiera trabajando. Tengo entendido, Patricio vive en un cuarto en la casa de la hermana. La hermana está casada con sus hijos y todo, y por ahí hay un cuartito que sobraba en la casa. Ahí le están permitiendo dormir a Patricio, porque no tiene ni siquiera como una chamba como estable. Entonces, ¿qué digo? También, pues al final del día, también hay papás que luego dicen, no, pues no voy a trabajar para fregarme a la mamá y no darle dinero. No, pues se trata de que aquí las niñas estén bien. Entonces, pero también en Aura recae la responsabilidad de que sus hijas no les falte nada. Yo lo he dicho. Y claro, cuando un papá no está cumpliendo económicamente, meta la demanda y está bien, y que llegue hasta las últimas consecuencias. Pero si por lo pronto aquel no te está mandando dinero y tú tienes la tutela y la custodia de tus hijas, te pones a chambear para darles todo. No, o sea, también el otro día ahora está diciendo que su mamá la ayuda con las colegiaturas. Pues qué padre, pero es que no es responsabilidad de la mamá de Aura. Es responsabilidad de Aura y de Patricio. Entonces, este, a mí me daría pena andar viendo que mis papás son semejantes. En vez de, yo a esas alturas, uno en vez de, de quitarles, estapadarles. Entonces, o sea, aquí yo creo que está todo, todo mal. Todo, todo mal. Pero por su parte, ya Patricio ayer contestó y esto fue lo que comentó. Ya tuve la oportunidad de ver este Instagram que ella subió en su plataforma social. Y primero precisar lo que ha venido haciendo desde hace dos años, tres meses. Difamándome. Levantando falsos. Haciendo acusaciones serias de mi persona. Dice que yo no cumplo con mis obligaciones. No estoy cumpliendo cabalmente con cada una de mis obligaciones. Pagando una pensión provisional. ¿Por qué voluntaria y provisional? Porque ella y sus abogados no han gestionado. El único lugar en donde yo trabajo y tengo un contrato y convenio firmado. Un centro comercial al poniente de la Ciudad de México. Donde hago un programa semanal para plataformas digitales. Para que ellos me retengan el 30% del sueldo y se lo depositen a ella para la pensión. Como no lo ha hecho, yo no me voy a esperar a que lo haga. Ella. Yo lo estoy haciendo voluntariamente. Uno. Pago el mantenimiento del departamento donde ellas viven. Bueno, por lo que vimos hoy, aparentemente ya no viven ahí. Y número tres, y lo más importante, o no menos importante. Yo he cumplido cabalmente con todas y cada una de las especificaciones de los ordenamientos judiciales que el juzgado familiar ha emitido. Las convivencias. Yo fui a las 68 convivencias. Las evaluaciones psicológicas. Yo no tuve que esperarme a la segunda, tercera o cuarta ordenamiento. Yo a la primera fui y cumplí. Y también a todas y cada una de las audiencias ordenadas por el juez. Ella no ha cumplido absolutamente ninguno de estos. Bueno, pues ahí está la situación. Miren, él lo está diciendo. Ahí le quitan el 30% de lo que genera en este trabajo que él comenta. O sea, a lo mejor, Patricio, quisiera tener cinco trabajos para ganar mucho dinero, pero pues es que a veces escasea la cosa. Entonces, yo creo que aquí, a lo mejor, ahora quisiera más, pero pues, bueno, si tu esposo, bueno, si tu expareja, el papá de las niñas, está cumpliendo con lo que ha podido conseguir y de eso que ha podido conseguir, te da lo que le corresponde, mamacita, pues tú también chambéale, búscale también chamba, pues está cañón. O sea, también decir, no, yo tengo que estar en casa por mis hijas. Qué padre que tuvieras una vida de princesa que te permitiera y que todo esté resuelto, pero cuando no es así ni modo a trabajarle. Eso es un consejo, no es una, no es un juicio ni una crítica hacia Aurea. Es un consejo, en verdad, esperar a que te dé el ex, a ver si, porque es obligación, uy, no, te vas a quedar chiflando la loma. Hay que ponerse a trabajar los dos por las hijas y en este caso Patricio lo está haciendo. A lo mejor no está ganando lo que él quisiera, pero bueno, pues ahí le está sacando adelante, pero en este caso Aurea, pues ni modo a conseguir un trabajo donde pueda pagar una nana en las tardes o algo, a que pueda salir a trabajar, porque va a ser la única manera en la que puedan estar mejor. Tú no puedes esperar a que te caiga del cielo. Uno tiene que estar me ayudando en chinga, que vendiendo mi ropa, que vendiendo esto, que el YouTube, que los cursos, que la radio. Pues es que así es para tener. Si no, pues ay no, es que no, mira, me deben un dinero hace 20 años y en lo que me lo pagan, a ver cuándo es, estoy en un pleito por ese dinero, pues voy a esperar aquí. Pues no, no es así, la cosa no es así. Sí, vámonos con algunos comentarios. Mira, dice por acá María Iniestra, debería ponerse a trabajar también, es obligación de los dos mantener a los hijos. Exacto. Daniel Geni nos manda dos dólares, gracias Daniel, te mando un abrazo, Mitch. El mejor, hoy estás más guapo que ayer, besos, gracias amigo. Dice Mercy Juárez 256, a la señora Aurea Zapata se nota trastornada, le hace falta ayuda psicológica, la madre expone psicológicamente a Patricio Cabezut, que ha demostrado pruebas, esa mujer me suena a la mamá, a la ex madrastra de Daniela. Parram, otra igualita. Ay Dios, ay no, espérate, no le veía el trastorno a ti. Rosy Murguía, soy mujer y tengo problemas de este tipo, pero no le creo, es tan fácil que piensen en el bienestar de sus hijas y las dejen convivir con su papá. Paola Padilla, se ve falsa, la moda es llorar sin lágrimas como la Gali, la otra y ella. La otra saben quién es, es la cara de calavera, la chiquillada. Oigan, Emma, me gana mi, miche más guapo, ande con cara de modorro. Ay sí, perdónenme, ando con cara de modorro, pero pues es que ando aquí en un viaje familiar y nos dormimos tarde, este, platicando y echando chorcha, pero bueno, aquí andamos, contentos, madrugando para ustedes, querido público. Leonor Sendys, a mi ex a veces, medalla a veces, no, pero no, pero de todas formas se van con el papá, yo trabajo mucho. Bien, Leonor, o sea, repito, no, sí es una obligación, o sea, que no sé, aquí que no se desvirtúe y que ya, este, den por chas cosas, no. Si el papá no está dando, órale, demándenlo, claro que lo tiene, lo tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal!